El ministro de justicia español, españoles de los diferentes gobiernos, son los responsables de la muerte de 16 familiares en las carreteras por la dispersión. 16 familiares muertos obligados a ir todos los fines de semana y recorrer cientos de kilómetros para ver a los presos a sus familiares 40 minutos. Esa es la realidad que nos impone el Estado español, el gobierno español y a través de él su ministro de justicia.